Que se fue poco antes del otoño, que se fue cierto día como hoy Que se fue y han pasado tantos años, que se fue por cigarros a Hong Kong Yo lo vi en un buque de vapor de polizón Que se fue cuando ella sacudía, como siempre bostezándole al jarrón El señor solo dijo no me tardo, y se fue por cigarros a Hong Kong Yo lo vi canturreando su canción ahí en Hong Kong